Nueva actualización de la Nintendo Switch traerá novedades en accesibilidad. ¿Tienes una Nintendo Switch? Porque esta noticia te va a poner tremendamente contento, ya que la próxima actualización tiene una serie de importantes mejoras. La primera es activar remotamente los motores de vibración de los Joy-Con para localizarlos si es que los perdiste. Así podrás encontrarlos fácilmente. Además, podrás agregar amigos desde las listas de la Nintendo 3DS y Wii U y recibir notificaciones cuando alguno de ellos esté en línea. Podrás controlar el volumen de la consola desde los ajustes rápidos y cambiar los colores de la pantalla para invertirlos o ponerlos en escala de grises. Una solución de accesibilidad importantísima que no estaba disponible para todos. Teniendo en mente, por ejemplo, que cualquier dispositivo móvil de la actualidad sí lo tiene. Por último, podrás usar la Nintendo Switch Pro Controller con cable cuando se está cargando y una herramienta te recomendará que puedes borrar si te quedaste sin espacio en la consola. Este y todos los capítulos de El Express los puedes ver en ohmygeek.net. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!